Muy buenas a todos, sea bienvenido a tu canal, Despacito Despacito, donde hallarás toda la actualidad mundial y algo más. Antes de empezar te pido que te suscribas y actives la campanita. Estos son los horóscopos de Mojón y Vidente de este viernes 19 de junio de 2020. ¿Qué te depara el destino para este viernes 19 de junio? Entérate con los horóscopos de Mojón y Vidente, la astróloga más famosa de México. Aries. Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Mucho esfuerzo físico no es bueno. Tauro. El ambiente del hogar se presenta propenso a malentendidos. El dinero no lo es todo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Sometido a muchas tensiones, salga a divertirse. Géminis. Los problemas con su pareja se resuelven fácilmente. No es buen momento para asumir nuevos gastos. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Se encuentra agotado, descanse más. Cáncer. Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Si no lo mima nadie, no se deprima, hágalo usted mismo. Leo. El amor transita por su casa. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. No sea tan individualista a la hora de trabajar. La tensión acumulada repercutirá en dolores musculares. Dirgo. Hoy lo pasará genial con su pareja y amigos. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Su estado de nervios puede repercutir en los seres queridos. Libra. Si acaba de iniciar una relación, dará lo mejor. Los problemas de otros repercuten en su economía. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Su piel necesita una mayor y mejor hidratación. Scorpio. Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas. Sagitario. En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. Alguien que le quiere compartirá un previo económico con usted. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Se sentirá con más energías que ayer. Capricornio. Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Se librará de esas presiones que tanto le afectan. Acuario. Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Se aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud. Pisis. Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Manténgase atento a los movimientos en su trabajo. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese. ¿Y tú qué opinas? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.